¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Qué las va haciendo olvidar? No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Tu beso es un demasiado Tu beso es un demasiado Y aunque en verdad el soldado Si está enamorado la guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Sabiendo que tus besos matan moriré de amor 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 Gracias por ver el video.